Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Súbeme la radio, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ando lo fui desesperado, en buscar de tu amor. No me dejes en esta soledad, te pido, nena te digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy yo. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más.